Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo tutorial semanal Aprendiendo con Lady Hoy os voy a enseñar un truco muy útil para la gente que le guste subir las habilidades de vuestros sims y no tener que mandarlo a hacer, por ejemplo, programación o etc. Hoy tenemos aquí a Manolo del Solar y vamos a ver sus habilidades, tiene carisma, ejercio físico, pesca, pillería y videojuegos que acaba de subir ahora que lo habéis visto jugando al ordenador A ver Manolo, ¿vas a comer? Ah no, ¿vas a limpiar? Bueno pues me parece muy bien Para empezar tenemos que abrir la consola de trucos como ya sabéis utilizando el CTRL SHIFT más C, ¿de acuerdo? Para que os abra esta barrita que veis aquí Luego tenéis que poner el truco madre como yo le llamo para que casi todos los trucos funcionen Como ya sabéis es el Testing, Cheats, True y aquí ya está activado Luego tenemos que poner este truco que os voy a poner aquí Y esta S en minúscula, ¿vale? Stats.set barra baja skill, barra baja level, espacio Y aquí donde pone skill type tenemos que poner lo siguiente Por ejemplo nuestro Manolo del Solar tiene subida la habilidad de carisma ¿Vale? Entonces vamos a subirle la habilidad de carisma al 10 ¿Vale? Por ejemplo Entonces tenemos que poner en mayúscula mejor Barra baja y el nombre de la habilidad en inglés Que os voy a dejar la lista en la cajita de información Por si no sabéis como son, ¿vale? En cuestión la habilidad de carisma es charisma Es muy fácil, ¿vale? Y ahora espacio y elegimos el nivel Del 1 al 10 Pues yo quiero elegir el 10 Le damos a Enter Y como veis nuestro Manolo del Solar Ha subido la habilidad de carisma al 10 Ya está a tope Y como veis aquí sale un tic y un 10 ¿Vale? A ver Manolo ¿Dónde estás ahora? En el ordenador Pues vamos a hacer otra habilidad Por ejemplo videojuegos Ya que está jugando al ordenador O no sé qué está haciendo con el ordenador Ponemos otra vez el mismo truco Vale, voy a borrar la S Y la vamos a Vale, la he cagado Ahí Y vamos a poner el que os he dicho De videojuegos Espacio En mayúscula Mejor Barra baja Video Si lo escribo bien Gaming Gaming Al 10 Le damos a Enter Y como veis Manolo ya tiene la habilidad de videojuegos al máximo Y con este mismo truco se pueden subir todas las habilidades de los Sims adultos Es decir Los infantes No sé si habrá un truco específico para subir las habilidades de los infantes Y de los niños, esto de motocidad Y todas las cosas No sé si también habrá un truco Este truco no sirve para eso ¿De acuerdo? Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo Si es así, dejadme vuestro like Y en los comentarios dejadme escrito alguna sugerencia Cosas que queráis saber sobre los Sims 4 Lo que queráis Que yo para el próximo video tutorial os traeré vuestra propuesta Y si es la primera vez que me ves No lo dudes, suscríbete Porque no lo pasaremos en grande Y si aún no me sigues por mis redes sociales Las tienes aquí En la vacía de la información Para que te puedas pasar Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que un besito para todos Y nos vemos en el próximo tutorial semanal Aprendiendo con Lady Hasta luego Adiós